Número 4. Ponte estas horquillas de novia. Conviértete en la novia más hermosa. Impresionante al público. Estos accesorios para el pelo en forma de o están hechos de aleación, diseño de diamantes de imitación, son hermosos y elegantes, listos para tu asistente de maquillaje. Fácil de hacer tu propio peinado. Hermosas decoraciones para el pelo para vacaciones, bodas, bailes de graduación, o como un look diario para vestirse. Te permite disfrutar de tu día único. Horquilla con forma de flor de cristal. Rosa de diamante blanco y dos tamaños de horquilla con forma de flor de cristal. Las horquillas en forma de o están hechas de diamantes de imitación y aleaciones, lo que las hace delicadas y hermosas, reflejando tu fascinante encanto. Las hermosas horquillas de diamante en forma de u son un accesorio de pelo favorito para cada niña que le añadirán, más encanto. Cantidad generosa, 20 accesorios para el pelo de novia. La cantidad es. Número 3. Lo usamos en el trabajo porque nos disfrazamos de vikingas, y súper chulo y éramos 19 personas, y habían piezas suficientes para todas y dos días nos pusimos piezas diferentes. Lo recomiendo sin duda. Número 2. Calidad, precio buenísimo. Mis nietos disfrutarán con ellos, aunque los compré para los amigurumis. Hay mucha variedad y vienen como los anuncian, ninguna vino mal. Están bien hechos y han venido en el tiempo establecido. Número 1. Lo he comprado para regalar y me ha gustado, se ven bonitas. No pongo las 5 estrellas porque se nota que no es calidad de lujo, pero se ven bien y son ponibles.